...clarísimamente, ya que hemos compartido la mesa todos juntos y unos charicitos todos juntos, que somos exactamente iguales todos. Eso los adultos lo sabemos y los pibes lo están reprendiendo ahora. Entonces, espectáculos. ¡Uh! ¡Qué más, qué Dios! Y ahora si a ustedes les parece bien, yo los voy a dejar compartiendo todos estos momentos que me vienen a dormir, con todos los niños. ¡Gracias Juan! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cargaña te quiero más! ¡Yo soy capelón! ¡Eso es sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá!